Ahí está, para esta pasta frola necesitamos un huevo, una yema de huevo, dos tazas de harina, una taza de azúcar, una taza de mantequilla, una cucharada de esencia de vainilla, ralladura de limón, 400 gramos de dulce de membrillo o batata. Y nada más. ¿Eso es todo? Eso es todo, como te dije son pocos ingredientes y está súper fácil para que nosotros podamos hacerlo. Vamos a comenzar entonces por la masa, que es la masa sable, la más tradicional en la repostería. Empezamos con nuestra manteca, mantequilla, de preferencia sin sal, si tienen sal no hay problema, pero te recomiendo que sea sin sal para que tenga una masa más neutra. Vamos con la manteca, mantequilla, azúcar y empezamos a revolver con una espátula con la varilla para integrar todos nuestros ingredientes de a poco. De ahí voy a empezar a añadir mis huevos, que es alrededor de una yema y un huevo completo. Vamos de a poco. De esta manera. Sí. Y esta pasta brola, ponete, ¿solo tiene que ser con membrillo o lo puedo hacer con mermelada o no aguanta? Sí, como te estaba diciendo al principio del programa, puedes hacerlo con mermelada, con dulce de batata, de membrillo, de dulce de leche, con chocolate, con lo que vos tengas y rellenar esta deliciosa tarta lo podés realizar. Un membrillo de guayaba le queda, ¿no? Un dulce de guayaba, espectacular. Con alguna mermelada puede ser. Ajá, está espectacular eso. ¿Este de qué va a ser? Este de batata. De batata. Conseguí batata en el supermercado, en el mercado ustedes lo pueden conseguir o mejor aún que es la clásica que es de membrillo. Está espectacular, el membrillo es color rojo, la batata es amarilla, entonces está espectacular. ¿Qué vendría a ser la batata, para el que no sabe? Es una mermelada, un dulce, de una, si no me equivoco, de una papa dulce. Ah, una papa dulce. Ah, era tipo un camote. Sí, parecido, es parecido a su pariente, su familiar, su primo, podemos decirle. Eso es de la familia. Vamos entonces a aromatizar con una ralladura de limón. Vamos, por acá. Y esencia de vainilla. Ese siempre es tu toque, ¿no? El limón o la naranja, siempre está su cáscara. Sí, siempre se ocupa cítricos, la cáscarita de los cítricos, para aromatizar y perfumar esta deliciosa tarta. Es como para darle su toquecito delicioso. Ustedes pueden ir variando, si querés ponerle alguna esencia, ya sea, en vez de vainilla, podés incorporarle sabor a chicle, sabor, depende del que a vos te guste. Pero yo te aconsejo que sea una tarta que sea neutra, ni salada, ni dulce, para que vos puedas rellenarlo. Porque también esta tarta, si no querés de dulce, puedes hacerlo salado. Puedes colocarle, no sé, como un puré de pollo, jamón y queso, dependiendo de lo que vos querás. Esta masa es multifacética. Entonces vamos a ir de a poco añadiendo lo que es la harina. Poco a poco por acá la harina. Y voy a cambiar de mi varilla, voy a pasar directamente a lo que es mi espátula de silicona para integrar. Como te digo, acá no hace falta tener una máquina de batir, porque solamente es integrar ingredientes por ingrediente. Entonces vamos revolviendo. Porque la masa no necesita ni leudar ni nada, ¿no? No, nada de nada. Normalmente esta masa la llevamos con un choque de frío para que sea más fácil manejarla. Y podés hacerlo del frío directamente acá, mezclás, la batís y todo, y la podés ir formando. Dependiendo del tiempo que vos tengas. Como te digo, es una masa súper fácil para hacer, para que ustedes lo puedan hacer y poner en práctica, ¿no? Voy a ir añadiendo entonces la harina. Yo veo y compactando de a poco si necesita más harina o no. Pero lo que yo te puse en la lista de ingredientes, que son dos tazas, está ideal para que vos vayas colocándole. Vamos de a poco. Para llevarlo al horno, tiene que ser un molde especial de tarta. Puedes hacerlo igual en esos moldes de pizza, que está perfecto. Así que no, no se preocupen. Si no tienen este molde, puede ser algún plato, pero que sea apto para el horno. Así es, mira, te quiero mostrar cómo está la textura de esta masa. No se me pega a la mano, entonces está en su punto. Yo voy a apartar más o menos un cuarto de masa, que va a ser nuestra rejilla, que va encima de nuestra tarta, ¿ok? Entonces, lo que yo hago con un individual. Si no tienen individual ustedes, pueden incorporar un poquito de harina para que no se nos pegue a la mesada. Con un rodillo, yo voy a empezar a estirar más o menos al tamaño aproximadamente de mi molde. Este molde, como ya es antiadherente, no hace falta engrasarlo. Aparte, esta masa tiene mucha cantidad de manteca, así que no hace falta ponerle ni un papel ni manteca a tu molde, porque no se te va a pegar. Y bien sumisa la masa, ¿no? ¿Cómo? Bien sumisa la masa. Sí, es súper suave. ¿No querés animarte a hacerlo, Mario? A estirarlo y ponerle acá el molde. Vamos, vamos a intentar. Venimos, no quiero, por ahí te frego la receta para Alejandro. No, igual esta, no, confío en vos, confío. Es que me ha entrado un bajón desde que Iber me quitó el cinturón, que ya no quiero. No, 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 tranqui. Pavo, la gente te quiere, te adora. ¿Has visto los comentarios que te dejo? A veces lo duda, Alejandro, a veces lo duda. No, igual Iber es buena competencia, así que hay que tener el miedo ahí, Iber. Mira, vamos a estirar entonces. Vamos de todos lados, ¿no? Vamos de todos lados. ¿Qué tal el grosor? Más o menos de unos 3 a 4 milímetros está bien. ¿Delgadita? Sí, no tan delgada ni tan gruesa, porque si lo haces muy delgadita te sale muy crocante y tenés el riesgo que se te quiebre toda la masa cuando empezamos a cortar. Entonces si lo haces muy grueso va a salir cruda tu masa, entonces tiene que ser medio, o sea, ni grueso ni delgado. Espectacular. Creo que ya la cubro. Ahora sí, ya está bien. Otro truquito, pasar como que tu mano para ver si está todo del mismo tamaño, digamos. Vas a ver, pasa. ¿Ves, no? No, 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 no. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está más gordito? ¿Quién está más peleado por acá? Ah, entonces de ahí estirás. Entonces, ¿de cómo? Del centro hacia afuera vas a estirar. Eso. Entonces, a ver, otra vez pasa tu mano para ver si ya está la superficie lisa. Sí. Está bien. Entonces, sacamos nuestro plástico, que siempre yo les recomiendo este plástico, porque no vamos a exceder de la harina. Porque normalmente vamos poniéndole mucha harina, mucha harina, entonces se nos va quedando como que bien seca nuestra masa. De aquí, de mi tartaleta, con este igual yo me ayudo y voy colocándolo de la siguiente manera. Y voy despegándolo de a poco. Esto lleva su tiempito, porque no tenés que quebrarlo. Igual si ves que te pasó como que acá, por ejemplo. O sea, quebrando lo bueno de esta masa, que podés ir añadiendole así a metazos. Entonces, no te preocupes. Vas a dar poco. Con lo que nos sobra ahí de los excedentes de masa, se lo añadimos, ¿no? Sí. Vamos a ir de a poco. Yo ahora voy a empezar a hervir mi relleno, porque necesito directamente derretirlo. ¿Te animas? Prendes la hornilla en una cacerola o directamente al microondas. Podés hacer esto. Le echas el dulce de membrillo. Ay, pero ¿dónde dije membrillo? Es la clásica. La clásica es el membrillo. Esto es batata. Aquí vas a poner el dulce. Ya. El dulce directamente hasta que se vaya derritiendo. Con la ayuda de una cuchara, esto se tiene que derretir. Le vas a añadir unas dos cucharitas de agua. Tampoco no excederte mucho con el agua, porque no querés que salga súper líquido. Yo quiero que a la hora de partir se mantenga así. ¿Solo dos cucharadas de agua? Dos cucharadas. Si necesita más, ustedes van a ir viéndolo. Yo me voy a quedar entonces armando esta deliciosa tarta, ¿les parece? La voy a llevar al horno. No, perdón, perdón, perdón. No la llevo al horno. Voy a empezar a formarla acá. Todavía no la llevo al horno. Eso quería decir. Esto tiene que ir a una sola horneada. O sea, todo junto cuando lo rellene y todo. Entonces yo voy a ir armando esto. Esperamos el membrillo. Sí, voy a empezar a derretirlo y lo dejo enfriar más o menos dos minutos, porque si lo dejo enfriar obviamente se va a solidificar todo y no quiero yo eso. Entonces lo voy a ir derritiendo, voy armando mi tarta y hasta acá va a ser la primera parte. En la segunda parte te enseño cómo rellenarlo y cómo hacer esta rejita que está muy buena. ¡Vamos! 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 ¿Pata Flora? No, Flora. ¿Y por qué me dijo que le recordaba a su tía Flora? Entonces, nada que ver. Porque también le gusta. ¡Pata Flora! Yo pensé que era pasta Flora, porque la he inventado a una mujer que se llamaba Flora y no está la pasta. La verdad que ver. Mira cómo está. Volvamos a la receta. Entonces, mira cómo quedó mi batata. Vamos a ir directamente a rellenarlo así de la siguiente manera. Esa parte me la perdí, Ale, pero va a estar en las redes. Solamente es llevarlo a fuego, a un fuego medio, fuego medio bajo más o menos, a que derrita unas dos o tres cucharadas de agua y listo, hasta que se derrita por completo. No excederse con el agua porque queremos que quede bien compactito. ¿Esto fue lo que sobró? Sí, esa es la masa que sobró. No me destruya porque vas a volver a estirar, Mario, por favor. Eso va a ser nuestra rejita que vos lo vas a colocar. Así que anda, acá mira, ya te ayudé levantando así con mucho cuidado para ponerle así tipo rejita. Vamos a poner unas tres verticales y tres horizontales directamente. Eso es más de pinta, ¿no? Las rejitas que le vas a poner. Sí, es que este es su toque para que sea la pasta Flora, digamos. Si vos no le pones eso, no es pasta Flora. Es una tarta. Sí, directamente una tarta de mermelada. Ya, vamos. Vamos, se esparcimos entonces por todo. Y Mario, ahora sí, tu tarea. Para que lo llevemos a la tarta al horno, yo ya lo precalenté al horno. Esto lo vas colocando unas tres verticales así y tres horizontales. Vamos con mucho cuidado. Mientras que Mario va colocándolo, después de esto que ya él haga la reja, vamos a llevarlo al horno. A una cocción más o menos de unos 30, 35 minutos a fuego, 160, 170 grados. Nada más. Mira, vamos a hacer, vamos a hacer cruzado, diagonal. Cruzado, entonces uno ahí. Sí, puedes ir haciendo como que un zig zag, digamos. Este arriba, este abajo y vas colocándolo. ¿Qué pasa si sobra? No pasa nada si sobra, ¿no? No, después vas cortando. Mira, de esta manera directamente vas cortando. ¿Es que me voy a olvidar, Alejandro? Mira, ya, vos vas colocándole y yo voy directamente cortándolo. Vamos, 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 vamos. Ahí está. ¿Qué se viene? Ahí, está bien. Bien, Mario. ¿Qué se siente? Ya un capo ya en el tema de la repostería. ¿Vas a dar sin negocio ya, Mario? No. Después vas a, vos te vas a dedicar como ya de sacarnos la tunda, de lo salado. ¿Vas a dedicarte a lo dulce? No, ya colgué yo, colgué, colgué el mandilia. Ah, ya, ya lo quiere, ya cocinar ya. Ya no quiero, ya. No quiero, ya porque uno se esfuerza acá y no al hola al sur. ¿Qué? ¿Qué pasa? Vamos de a poco. Mira, así quedó. Perfecto, Mario. Me encantó cómo está. Eso lo llevo. Ah, no, déjame por ahí, déjame por ahí. No, está bien, está bien, está bien. Mira, al horno precalentado entre 30 a 35 minutos a rajar 40 a fuego de 170, 160 grados. Lo llevo entonces después. ¿Me das tempito? Claro, vaya, vaya. Lo invito entonces y después se lo presento cómo queda horneado. Vamos, vamos, vamos por acá. Vamos a cruzar, ya que estamos en vivo. ¿Cómo están, su charlita? Buenas, buenas, buenas. Lo llevo al horno entonces por este lado.